Música Música Morenita lugareña de faltarle mi querer No me ceñes mis amores que me pasa enloquecer Cuando pasas por la calle nunca dejes de mirar Pues la gracia de tu calle tentadora es tu andar Muchachita solitaria que sonríe al pasar Cuando vengas por mi casa nunca dejes de mirar Morenita maliciosa, preciosa de lugar No me sientes deliciosa que no puedo soportar Música 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 Música